Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Bien hallados, gracias por estar ahí, por compartir este espacio de información, no de actualidad, sino de información confidencial, ir un poquito más allá y darle la vuelta, como digo, a la realidad, para conocer las claves y saber luego cada uno hacer su opinión, la propia, aquí no adoctrinamos, aquí informamos lo que otros en ocasiones se olvidan de informar, no sé si aposta, es posible. Bienvenidos amigos de Gran Vía Radio Barcelona, Bom Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, canal de YouTube, sigan suscribiéndose, sois nuestra forma de vida, y iVox, que también hay formas de ayudar en iVox, haciéndose fan y ofreciendo algún tipo de donación, se puede hacer a través de Paypal, a través del mecanismo que queráis, para que todo eso nos ayude a continuar en esta batalla. Aquí vivimos de nuestros patrocinadores, que hay que apoyar, Vichy Catalán pide taxi, radio, teléfono, taxi y vosotros, o sea que me debo a vosotros, no os puedo engañar, no lo voy a hacer, antes cierro el canal, y cada día estoy más feliz de la reacción que recibo por vuestra parte. Incluso cuando le doy un tirón de orejas a Vox y me llaman Pepero, lo respeto, hay cada uno, la opinión es libre, el insulto es lo que no se puede permitir, la opinión es libre. Estamos para aprender, y yo el primero. Y miren, hoy es un día, muchos católicos recuerdan el día de los inocentes, ¿verdad? El día en el que Herodes ordena matar a todos los niños de dos años o menores nacidos en Belén, intentando asesinar a Jesús de Nazaret. La historia ha querido que en este día, de nuevo, los inocentes sean noticia. Aquí, aquí en España, no hay que irse muy lejos. Si ustedes escucharon ayer las televisiones, oirán hablar, la palabra es preciosa, el escudo social, ¿verdad? Es como decir que el gobierno ha aprobado una serie de medidas para proteger a los más débiles. Visto así, hasta parece bonito. La realidad, ¿saben cuál es? Aquí la hemos contado. Que el ochenta y pico por ciento de los fondos europeos no han llegado a la gente, pero sí a correos, a DIF, Televisión Española, es decir, al gobierno. Que no hemos salido más fuertes de la pandemia, que se gestionó tan mal como se pudo. Y que ese escudo social está gobernado a veces por gente que no es que nos pusiera el pie encima, no, no, nos pegaba un tiro en la nuca directamente. Miren, la ley de vivienda la ha hecho Bildu. Y en ese escudo social, Bildu ahora aprueba que se pueda evitar un desahucio hasta 2025. Primero fue por el COVID, luego por la crisis de Ucrania, queda un poco lejos que eso tenga que ver con una ocupación ilegal de una vivienda, y ahora por el escudo social. Si a usted le ocupan una casa y hay niños, tantos inocentes, tiene la excusa perfecta para quedarse a vivir en ella sin pagar durante años, como digo, hasta 2025 gracias a Bildu. Bildu ha hecho esa ley como si Bildu fuese el protector. Y el gobierno le permite que lo haga porque así blanquea un poco más al socio. Igual que le blanqueó la prensa del Congreso, dándole el premio a la mejor comunicadora, a la portavoz de Bildu, igual que le blanqueó Évole, entrevistando a Yosu Ternera, como si fuese un ciudadano más. Bien, ahora es el gobierno. Y Bildu está representando a los que mataron a 21 niños. Eta asesinó a 21 niños. De hecho, el primer asesinato de Eta fue una criatura. Están blanqueando a los centenares, casi miles de niños en España, que se quedaron sin padre o sin madre por culpa de Bildu y de sus herederos, que ahora son los que protegen el escudo social, los desahucios. Todo es mentira. Todo es falso. Hemos entrevistado a Daniel. Lo hicimos en el contenido exclusivo de iVoox de hace unos días. Daniel lleva tres años con la casa ocupada por una familia nicaragüense con niños. Es más, desde que están en su casa, sin pagar, han tenido tres hijos más. Para convertirse en familia numerosa. Lo tienen todo para que no les pueda echar nadie. Daniel está desesperado. No puede llegar a fin de mes y ve como su casa sigue ocupada ilegalmente. Eso sí, con el permiso de la ley de vivienda de Bildu. Escuchen a Daniel. Yo tengo mi casa secuestrada por una ley de vivienda redactada por los que antes secuestraban personas. Te refieres a Bildu. Correcto. Sí, es cierto. Ellos redactaron la ley de vivienda, es cierto. Y tengo mi casa secuestrada, desde entonces. Seis meses más por la guerra de Ucrania. A ver qué tiene que ver la guerra de Ucrania con mis inquilinos de Nicaragua. Y ahora, amigo Daniel, dos años más por el escudo social. Antes mataban niños. Ahora dicen que les protegen con tu dinero, el de gente como Daniel, sin recibir compensación ninguna, en una ley absurda que no existe en ningún país europeo. En ninguno, no hay un solo país en Europa que desproteja al propietario tanto como lo hay en España. Y lo peor es que quien redacta esas leyes, quien las aprueba, hace apenas unos meses nos pegaba un tiro en la nuca. Bienvenidos a la hipocresía de este Día de los Inocentes. Empezamos. ¿Qué es la hipocresía de la hipocresía?